En los próximos días tomará lugar la conmemoración de Pesaj, hemos recibido un sin número de preguntas sobre el significado de Pesaj. Obviamente hemos detallado a través del sitio de internet naxtratin.com todos los significados de cada uno de los detalles, el ceder de Pesaj y un sin número de explicaciones, conferencias que existen en el sitio de internet. Pero en este momento quiero dedicarlo para quizás exponerle un jidush, un jidush quizás para muchas personas, aunque en realidad el tema de Pesaj ha sido tratado por nuestros maestros y ha sido explicado de manera clara su conexión con la Geulá, con la redención, con el Mashiach de manera muy clara. Y hoy quizás quiero de manera breve exponerle el significado de una manera quizás un poco más sencilla de comprender a través del mensaje de la Torah. ¿Qué significa esencialmente Pesaj? No podemos separar Pesaj del Galut Misraim, del éxodo de Egipto, porque Pesaj es en realidad la libertad o el inicio de la libertad del Galut Misraim. ¿Qué significa Misraim? No podemos olvidar la esencia de Misraim. Misraim, Egipto en su esencia, en su raíz es Mekser. Mekser nos habla de frontera. La frontera es una limitante. Por lo tanto, el Galut Misraim representó para los hijos de Israel las limitantes. ¿Limitantes de qué? Obviamente, estábamos en la esclavitud. Por lo tanto, la limitante era la esclavitud. Pero en términos espirituales, ¿qué significa esencialmente la esclavitud de Egipto? El Galut Misraim. ¿Qué significa las limitantes? En términos espirituales, sabemos que el ser humano es un ser espiritual esencialmente. Entonces, las limitantes en Egipto eran las limitantes, espiritualmente hablando, del crecimiento del ser humano como ser espiritual. La atención desmedida por los placeres pasajeros. La atención desmedida por lo que se desvanece, por lo intrascendente. Si Pesach, entonces, se conecta con el Galut Misraim, debemos de preguntarnos qué fue lo que dio lugar al Galut Misraim. ¿Qué dio lugar? ¿Cuál es la fuente? ¿Cómo se originó el exilio en Egipto? Y de esta manera vamos a comprender el significado de Pesach, las implicaciones de la salida de Misraim. La fuente del Galut Misraim, el origen de cómo todo tomó lugar, fue la venta del Sadiq. La venta, el desprecio, los sufrimientos de Yosef al Sadiq. Si Yosef al Sadiq, el hijo de Yaacov, no hubiese sido despreciado por sus hermanos, el Galut Misraim, no hubiese tomado lugar como tomó lugar, según está narrado en la Torah. ¿Quién es Yosef al Sadiq? Yosef es el único entre los hermanos capacitado para transmitir el legado ancestral, la promesa de los patriarcas. La promesa es que asomaría de ellos una nación ejemplar. Una nación que tuviera la capacidad de transmitir a las demás Sedeq y Mishpat, la justicia y la equidad. El único que vivió en base a estos principios, en base a esta promesa, fue Yosef al Sadiq. Por lo tanto, por designio divino, Yosef al Sadiq era el manjí rohaní, el líder espiritual, el sadiq, el guía. Pero sus hermanos no lo vieron así. Sus hermanos estaban cortos de espiritualidad, lo mismo que tomó lugar en Egipto. Uno de los factores por los cuales los hijos de Israel no salieron rápidamente de Egipto, nos dice la Torah que era Kotser Ruach. Estrechez espiritual, falta de inspiración por aquello que es trascendental. Por lo tanto, uno de los graves errores que dieron lugar, uno de los graves errores no, el error esencialmente que dio lugar al Galut Misraim fue la venta del Sadiq. Y es en base a ello que Amos Anabí menciona que la venta del Sadiq es una de las gravísimas transgresiones que pudiera hacer a Israel. Mijran Bakesef Sadiq, la venta del Sadiq. Así que si el Galut Misraim se originó por haber despreciado al Sadiq, si el Galut Misraim tomó lugar por los sufrimientos del Sadiq, ¿qué significado tiene la salida de Misraim? ¿Qué significado tiene Pesach? ¿Qué significado tiene entonces salir de las limitantes, de aquello que nos limita a enfocarnos en lo pasajero, en lo intrascendente? Obviamente. Si el Galut Misraim se originó por despreciar al Sadiq, Pesach significa entonces el medio de reparación para ese error, el error de haber despreciado al Sadiq. Veamos brevemente este Jidush, cómo está insinuado en la Torah. ¿Qué hay que hacer para celebrar Pesach? Obviamente el Cordero, Maxa y hierbas amargas. Y claro, todo el significado de estos tres elementos son en relación a la vivencia difícil que pasamos en Egipto. La Maxa es el legemoni, el pan de la aflicción. Maror, ya lo dice la palabra, las hierbas amargas, hace referencia a toda la amargura que vivimos en Egipto. ¿Qué había que hacer con el Cordero? Esa es la pregunta esencial. ¿Qué había que hacer con el Cordero de Pesach? Dice la Torah, debía ser un animal sin defecto, haciendo referencia al Sadiq, la persona justa, un animal sin defecto. Y todo el pueblo de Israel debía de sacrificarlo. ¿Qué pasaba con su sangre? Su sangre sería tomada, sería untada en los dinteles, en los postes de la entrada de la casa donde se comería, donde se ingeriría el Cordero. Y obviamente la pregunta sale por sí misma, resalta por sí misma, ¿qué evento previo a Pesach, en el orden cronológico de la Torah, hace mención de la muerte de un animal cuya sangre fue tomada como medio de protección? La venta del Sadiq, la venta, el desprecio de Yosef al Sadiq. Los hermanos deciden matar un animal y usar su sangre sobre la túnica de Yosef y de esta manera culpar a un animal por la muerte, por el sufrimiento del Sadiq. De manera que en Pesach se me ordena a los Bnei Israel que repitan este evento ancestral. Este evento que tomó lugar con nuestros padres, los padres de las once tribus de Israel. Todos los Bnei Israel inmolarían un animal sin defecto y su sangre sería usada como protección. Y es aquí donde el Hidush, donde esta enseñanza aparentemente nueva, aunque realmente es muy antigua, toma fuerza. Dijimos que si el Galut Mizraim, si el exilio de Egipto se originó por haber despreciado al Sadiq, Pesach es entonces el proceso para reparar este error. ¿Y de qué manera? Ya acabamos de ver repitiendo el evento, pero ¿cómo es posible que repitiendo el evento se pueda reparar un error? Se puede reparar el error repitiendo el evento si transformamos el evento negativo en algo positivo. Y este es el Hidush. Pongamos atención. El desprecio de Yosef al Sadiq, del manjico rohaní, del líder espiritual, que claramente fue algo devastador para la promesa patriarcal. Recuerden la ausencia del sucesor de Yaacov. ¿Quién se encargaría de llevar a cabo la promesa de los padres? ¿Quién se encargaría de transmitir a las siguientes generaciones que hemos sido elegidos para ser una nación modelo, para ser diferentes y para transmitir luz a los demás? Solamente Yosef al Sadiq tenía esta capacidad, no sus hermanos. Y se ausentó, obviamente algo devastador para el proceso, para el desarrollo de la nación de Israel. Pero finalmente, este inicio malo a nuestros ojos, se tornó en un proceso que terminó para bien. Por medio del sufrimiento del Sadiq, se pudo sostener la casa de Yaacov. Lo dijo Yosef a sus hermanos, encontramos en la Torah, como dice, Ustedes intentaron hacerme mal, pero Hashem lo tornó para bien. Obviamente las consecuencias de aquel mal pasaron en Galut Mizraim, pero de cierta manera fue necesario para el crecimiento, para el desarrollo espiritual de la nación de Israel. De algo nos sirvió el Galut Mizraim. Así que la venta del Sadiq, los sufrimientos del Sadiq resultaron para bien del naciente pueblo. Y este es el mensaje que Pesach envió a nuestros ancestros aquella noche, el 14 de Aviv. La muerte del animal sin tacha, la muerte del Sadiq resultó para protección. ¿De qué manera prácticamente hablando se puede transformar lo aparentemente negativo en algo positivo? Pesach no bastó solo para usar la sangre del cordero, sino que era necesario ingerir la carne del cordero. De esta manera se transforma lo negativo, es decir, el cordero, o mejor dicho, el animalito que fue sacrificado para usar su sangre en lugar, para quitarnos la culpa de los sufrimientos de Yosef, se transforman cuando no solamente su sangre es utilizada, sino que hay que ingerir la carne del cordero. Esto es, hay que transformar el deseo egoísta. El deseo egoísta simplemente quiere beneficiarse del Sadiq, tomarlo como caparata bonot y nada más. Tomarlo como un medio de expiación y nada más. Es un beneficio en sentido egoísta. Los sufrimientos y la muerte del Sadiq no bastan para poder adquirir caparata, para poder adquirir la protección. Es necesario ingerirlo. ¿Qué es ingerirlo? Internalizar al Sadiq. Es decir, honrarlo en sus enseñanzas y en su vida. Poner en práctica las enseñanzas del Sadiq y manifestar su vida en nuestra vida. Rabbenu y Joshua de Nazaret habló de este mismo mensaje en varias ocasiones. Es necesario, decía Rabbenu, que coman mi sangre y mi carne. Por supuesto, la gente no entendía que estaban cerca los días de Pesach. Y Rabbenu y Joshua, el Mashiach, les estaba exponiendo este Hidush. Esta explicación nueva de la Torah. El Sadiq estaba a punto de sufrir. Lo iban a inmolar. Y esto sería realmente algo devastador para la mansión de Israel. No sólo la ausencia del Sadiq, sino el gran horror de que sus propios hermanos sean los responsables de sus sufrimientos. Pero el Sadiq nos dice Esta es mi sangre para los fieles de Israel, para todos aquellos que hagan para todos aquellos que realmente retoran a Hashem y Baraj con un corazón sincero. Mi sangre será derramada por la Brit Hadashah. ¿Qué es la Brit Hadashah? Haré una Brit Hadashah con Israel. Dicen los profetas, no es nada nuevo. Pondré mi Torah dentro de ellos y en sus corazones la escribiré. Para adquirir el beneficio del Sadiq, de los sufrimientos del Sadiq, es necesario ingerir su cuerpo. Es decir, honrar al Sadiq, honrar su vida y sus enseñanzas cuando las manifestamos en nosotros. En el plano espiritual, la Brit Hadashah es la redención de las limitantes. Es la redención de Mitzrayim. Del Mitzrayim que tenemos dentro. De ese deseo desenfrenado por lo pasajero. La Brit Hadashah nos permite vivir la Torah a plenitud. Y esta es la manera en que podemos tornar el mal proceder como un buen final. El desprecio del Sadiq, poder repararlo y tornarlo a bien. Aunque tengamos consecuencias por esa mala acción. Para finalizar, les traigo a la memoria dos citas importantes de los escritos de los primeros discípulos. Simón Kefah nos dice, precisamente hablando de este Jidús. Y le dice a sus receptores. Fue con la preciosa sangre del Mashiach, como un cordero sin talla, sin mancha, sin defecto, que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, recibida por vuestros ancestros. Vemos, no solamente el énfasis en quién es el Cordero de Pesach, quién es el que muere el Sadiq, sino las implicaciones de los sufrimientos del Sadiq. Esto es, el cambio de vida, la rectificación de la conducta de los receptores. También las palabras de Saúl saltan a nuestros oídos en una de sus correspondencias a las comunidades en Corintos. Recuerdan, dice Saúl, no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa. Por lo tanto, limpien la vieja levadura. Que seamos una masa nueva, porque el Mashiach, nuestra Pesach, ya ha sido sacrificado. Y obviamente, una lectura religiosa, egoísta, egocentrista, solamente se enfoca en el beneficio del sacrificio. En la muerte del Sadiq, en la sangre derramada del Sadiq. Sin tomar en cuenta la responsabilidad que ello implica. Lo cual está implícito en las palabras de Saúl, si continuamos leyendo. Dice Saúl, si el Mashiach, nuestra Pesach, fue sacrificado, significa que ya no debe haber levadura. Levadura, no tenemos el porqué actuar con deficiencias espirituales. El mensaje de Saúl, en esta ocasión, y el de Simón Kefá, no se enfoca solamente en quién es el Sadiq. Es muy obvio quién es el Sadiq. Porque Yahishayahu Anabí, el profeta Isaías, lo dijo. El Sadiq fue comparado con los sufrimientos del Sadiq, como aquel cordero que es llevado al matadero, no protesta. Yohanan Amadvil lo dijo, y aquí está el cordero de Elohim, que retira el pecado. No. Simón Kefá y Saúl Asaliach no están hablando simplemente de que a través de la muerte del Sadiq hay caparata ponot. Sino que Saúl se está enfocando, y también Simón Kefá, en las implicaciones de que el Mashiach signifique el cordero de Pesach. Las implicaciones del sufrimiento del Sadiq. Porque, repito, si el Mashiach es nuestra Pesach y ha sido sacrificado, esto implica que ya no debe haber levadura. Porque en Pesach, en el proceso de la salida de Egipto, no debe haber levadura. ¿Recuerdan ustedes en la Torá cuál es el castigo o la consecuencia por comer levadura en los días de Pesach y Maxot? Es escrito en Shemot, el hijo de Israel que coma, que ingiera levadura, algo de leudado, será cortado de la nación de Israel. Y por ello concluye Saúl diciendo, por lo tanto, celebremos esta fiesta, no con levadura vieja, con la levadura de malicia, de maldad, sino con Matzot. Pan sin levadura, y dice de Temimut y de Emet, estas dos cualidades positivas de sinceridad y verdad. Simón Kefá, Shaula Shaliyach. Dos líderes destacados, discípulos de Rabi Onshua, directos, nos hablan de una transformación del ser humano con la asistencia divina. Por supuesto, Bishut a Mashiach. Por la santidad del Mashiach, por los méritos del Mashiach. Pero no es por arte de magia. Hay que meritarlo. Hay que hacer todo lo que podamos para alcanzar ese Sehut. Hacer la voluntad del Creador. Bishut Mashiach Zitkenu. No tiene nada que ver con dogmas, con creencias, con creencias teóricas. Sino más bien con vivir con justicia la Torah y las Mishut. Y ahora más accesible que antes. Por mediación de la Brit Hadashah. La internalización de la Torah y las Mizvot. En base a los estándares morales más elevados. Y para ello tenemos que apegarnos obviamente al Sadik. Y a su enseñanza. Que nos garantizan ese objetivo. Como está escrito en la Torah. Cuando los hijos de Israel pudieron ver los milagros y los portentos que tomaban lugar. Bishut Moshe Rabenu. Por honor a Moshe. Dice que cruzaron el mar de Junkos. El Yansuf. Y dice. Tuvieron emuná en Hashem. Y en Moshe su siervo. Se dieron cuenta. De que tener emuná en el Sadik. Es una extensión realmente de la emuná en Hashem. Porque el Sadik es el Manjik Rouhani. Es el líder espiritual. Que Hashem ha elegido para conectarnos con él. A través de su ejemplo. De sus enseñanzas. El Sadik. El Sadik. El Sadik no es un camino sin destino. El Sadik no es un camino hacia él mismo. Sino es un camino con una meta muy particular. Y la meta es hacer la voluntad divina. La meta es. Que logremos. Internalizar la Torah. Pero de manera especial. Que hagamos un cambio personal. Un cambio familiar. Un cambio comunitario. Un cambio nacional. Y finalmente. Y el Sadik es la guía para ello. Así que Pesach. Es el momento. De reparar el error. Por haber despreciado el Sadik. Es el Hidush. Que nos dice Rabbeinu. Y su Talmidim. Pesach. Si. El Galut Mizraim. Fue provocado. Por el desprecio del Sadik. Entonces. Pesach. Es la oportunidad. Pesach. Nos crea el ambiente. Para poder reparar el daño. Para poder. Reincorporarnos con el Sadik. Y seguirlo. Transformándonos de adentro hacia afuera. Con su ejemplo. Con su vida. Con sus enseñanzas. Lo cual. Nos garantiza de seguro. La salida de las limitantes. La salida de Egipto. Nos garantiza una vida. Que se complace en hacer. La voluntad divina. Pesach. Somos. Somos. Laifica. La vida. La vida. La vida. Miход. Gracias.